Cuando de Iconos Guindas se trata, Roniel Mustelier es uno de los primeros en la fila. Roni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Nervioso por la charla? No, fíjate que ya es como digo, me siento como en casa. Perfecto, pues vamos a iniciar un poquito. ¿Cómo se encuentra Roniel Mustelier en estos momentos? Pues fíjate que me siento muy bien. Acabo de terminar el primer torneo de la Liga Mexicana con el equipo de los Omecas y ahora me encuentro de vacaciones. Disfrutando un poquito de la familia y obviamente en Culiacán. Sí, disfrutando un poco de la familia y aquí en Culiacán, una ciudad que quiero y estimo tanto. Vamos a empezar un poquito para conocerte más a fondo. ¿Cómo llegó el béisbol a tu vida, Roni? Fíjate que el béisbol en mi vida llegó desde, creo que desde que nací me di cuenta que era lo mío, que lo mío era el béisbol, desde muy chiquito siempre estaba inquieto y siempre en la casa no dejaba a nadie ver otra cosa, ni novela ni película, porque ponía un juego de béisbol y estaba yo muy atento al televisor viendo el partido. ¿Te visualizabas de lleno que tu vida dependería mucho del rey de los deportes? Sí, creo que sí, creo que siempre estuve de chiquito muy claro que lo mío iba a ser el béisbol. ¿Recuerdas tu primer equipo en Ligas Infantiles? Pues sí, mi primer equipo allá en Santiago de Cuba, allá en el barrio donde nací, que le llaman El Salado, ahí fue cuando chiquito me inicié en mi primer equipo. Ahorita que mencionas un poquito El Salado, ahí en Cuba, ¿qué tan difícil es para ti, bueno, estar emigrando de un país a otro, no tanto como equipo, sino que, pues bueno, es complicado estar fuera de tu ciudad natal, de tu país y estar enfocado pues nada más que en tu trabajo? Pues mira, fíjate que sí, es muy difícil, fue una de las grandes decisiones que he tenido que tomar en mi vida, porque en verdad nunca me vi tan lejos fuera de mi país, alejado de mi familia, de mis raíces. Siempre, como te digo, soñé de ser un gran pelotero, pero siempre en la isla de Cuba, representando a nuestro país, pero ya fui creciendo, entonces me di cuenta que había otras metas más grandes a las que tenía y prácticamente sin saber ni darme cuenta ni avisar a nadie, nació ese interés de emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. ¿Cuál es la satisfacción que tienes de dedicarte al Rey de los Deportes? Pues fíjate que es muy grande, es muy grande porque, como te digo, desde chiquito siempre supe que era lo mío, entonces ahorita al ver hasta el momento todo lo que ha sido mi trayectoria deportiva, mi carrera, me siento contento, no satisfecho porque creo que todavía puedo dar mucho más, pero sí muy contento de hasta ahora ser el bebolista que soy. Hablando de buenos momentos, el onceavo campeonato, ¿qué significó para ti? Pues fíjate que en toda mi carrera deportiva, uno de los momentos más grandes de verdad de adelante, este onceavo campeonato con los tomateros, recuerdo que hace cinco años, cinco temporadas, que fue que llegué aquí a Culiacán, entonces siempre estábamos luchando y peleando por ese campeonato y por X motivo o razón no se nos daba, entonces no estaba tranquilo yo, no estaba tranquilo, no dormía tranquilo porque lo que más quería yo era un título con los tomateros y hasta el fin de la temporada pasada se nos dio. ¿Cómo describes el séptimo juego en Navajo? No, algo de verdad que todavía estoy aquí visualizando y no creo de la forma, de la manera que se dio el partido, porque diría que es una cosa de loco, ¿no? Al nosotros empezar, nos íbamos arriba, ellos nos empataban, se iban arriba ellos, empatábamos nosotros y llegó un momento de que... ¿Qué va a pasar? Que sí, ¿qué va a pasar? No sé, que decía, Dios mío, no puede ser, pero nunca bajamos los brazos, siempre no nos vimos pervencivos, seguimos peleando y gracias a Dios se dio. Conocemos a ese Ronnie Mustelier dentro del terreno rudo, entregado en su trabajo, pero queremos conocer un poquito más a fondo de cómo eres fuera del terreno de juego. ¿Cómo es ese Ronnie Mustelier desde que abre los ojos y se levanta hasta que termina su día? No, pues fíjate que soy una persona muy contenta, muy amigable, me gusta compartir mucho mi familia, mis amigos, amistades, me gusta siempre estar contenta, alegre, sonriente, me gusta mucho ver otros deportes, me gusta la música, me gusta la fiesta. ¿Imaginaste en algún momento Ronnie que pararías aquí en Sinaloa, teniendo tu familia aquí, casarte, bueno, ya tener un hijo sinaloense? Pues fíjate que cuando salí de Cuba, como la mayoría de los cubanos, mi sueño era erradicarme en Miami, que sí erradico y por un tiempo estuve en Miami, pero en verdad nunca imaginé conocer una ciudad, una tierra tan linda, tan bonita como la de Culiacán y tuve la fortuna de llegar aquí, como bien dice, y hasta ahorita tener una familia aquí y como tengo todos los culiches, son como mi familia. ¿Qué te ha dejado Tomateros de Culiacán en este lapso de tiempo que has estado con los guindas? Bueno, fíjate que los Tomateros, sobre todo una gran familia, una gran familia, mucha enseñanza, he aprendido muchas cosas aquí en este club con los Tomateros de Culiacán, no solamente cosas en el terreno de béisbol, sino cosas externas. Y bueno, ya conoces muy bien la afición Culichi, ¿qué significa para ti pertenecer a esta gran afición que bueno, en todo momento está muy muy al pendiente de lo que es tu carrera? Bueno, fíjate que sin duda, sin que me quede nada por dentro, la afición de los Tomateros de Culiacán es una de las grandes, la mejor afición que he visto en mi vida, estoy muy muy agradecido a ellos cada año, cada temporada, a como me acogen. Agradecemos mucho esta amena charla Ronnie para toda la nación guinda y bueno, pues te vemos en octubre con toda la actitud. Ok, muchas gracias, un saludo a toda la afición de los Tomateros. Ronnie Hermoselier, todo un ícono de Tomateros de Culiacán, charlando para TC TV.